Música A mí te desea mucho ámbar, pero me da éxito y te queda mucho mejor. No está contento con él y yo me está con él y de manera en mi fotografía está bonita. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cabeza, no me hagas, no me hagas más. No, no me hagas. ¡Vamos! ¡Ay, amor! ¿Cómo va a romper? Nosotros vamos a conocer a los hijos anteriormente. ¡Hola, guay! ¿Vamos a hacer llor aquí, Marcelo? ¡Vamos a hacer un buen día! ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Aquí estamos? ¿Por qué estamos? ¿En qué estamos? ¡Dos, uno! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ahhh! ¡Vamos a hacer un buen día! ¡Sí! ¡Dos, uno! ¡No! Déjala, déjala, Kendi, déjala Déjala, 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 déjala Déjala, 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 déjala